Uno de sus recordados papeles fue el de la pequeña Natalia en la otra, donde encarnaba a la hija de los protagonistas Yadira Carrillo y Juan Soler. En el 2003 tuvo su primer protagónico infantil en la telenovela de Pocas, Pocas Pulgas en la cual dio vida a la dulce Alex. Después de terminar las grabaciones, formó parte del grupo de Pocas, con el cual sacaron otro disco. Aparte de él de la telenovela, su primer rol como villana lo obtuvo interpretando a la odiosa Evita en la telenovela peregrina en el 2005. También ha participado en más de 10 obras de teatro donde destaca la obra musical Vaselina 2006, donde interpretó a Chiquis junto con Aarón Díaz y Serlin. La obra musical se estrenó el 25 de julio en Monterrey, iniciando su gira por México. Natasa cantaba en dúo El rey de los tristones junto con Juan Carlos Flores. Lalo, luego de más de 100 presentaciones, a casi finales del 2006 abandonó la obra Vaselina para poder comenzar a grabar en la telenovela. Lola, érase una vez, donde encarnó a Marion von Ferdinand. En el 2008 participó en la telenovela Juro que te amo donde interpretaba a Lía Madrigal. En el pasado 2009 protagonizó la telenovela Verano de amor encarnó a Berenice Perea Olmos junto a Iago Muñoz y Dulce María para el año 2012. Natasa participa en la nueva versión de Quinceañera, denominada Mis 15, dando vida a Natalia, esta vez de la mano del productor Pedro Damián. Grabó varios discos con la banda de la telenovela M15. En el 2013 Natasa fue llamada para la telenovela Que pobres tan ricos para darle vida a Frida Ruiz, Palacios, con la producción de Rosillo Campo. En el 2014, el productor Pedro Ortiz de Pinedo la contrató en la CQ para interpretar a Joana Pinto del Rostro. Actualmente fue invitada por el productor Sergio Scarpet, para protagonizar la obra de teatro Buen Viaje, la cual se estrena en enero del 2015.